El funcionamiento de la bici es sencillo, solo hay que encender con este botón, el modo de asistencia estaría en el más bajo, luego tendría el intermedio y el más alto. Este es el indicador de carga de la batería, solo sería necesario dar a los pedales para que funcione la bici.